¡Suscríbete al canal! Tras las elecciones celebradas el pasado 24 de marzo, los miembros del nuevo equipo de gobierno de la Universidad de Murcia, dirigido por José Antonio Covacho, tomaron posesión de sus cargos en un acto celebrado en el Auditorio del Centro Social Universitario. El 16 de abril, numerosas autoridades y representantes de la sociedad murciana acudieron a un evento que comenzó con la lectura del decreto de nombramiento por parte de Antonio Sánchez Solís, secretario general de la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación. El presidente de la comunidad autónoma, Ramón Luis Valcárcel, dio paso a la promesa del cargo de rector por parte de José Antonio Covacho y, a continuación, hicieron lo propio los restantes miembros del Consejo de Dirección. El primero fue Joaquín Lomba, que sustituye a José Fulgencio Angosto como secretario general de la Universidad. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de secretario general de la Universidad de Murcia. Después, juraron o prometieron el supuesto José María Ruiz. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicerrector de profesorado. Concepción Palacios. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicerrectora de estudios. Manuel Antón Vidal. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicerrector de relaciones institucionales y ciencias de la salud. Pilar Arnaiz. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicerrectora de relaciones internacionales e innovación. Antonio Calvo Flores. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicerrector de economía e infraestructura. María Isabel Sánchez Mora. Juro cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de vicerrectora de estudiantes y empleo. Guillermo Díaz. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicerrectora de extensión universitaria. María de los Ángeles Esteban. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicerrectora de coordinación y comunicación. Juan María Vázquez. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicerrector de investigación. Fernando Martín. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicerrector de desarrollo estratégico y formación. Y Pedro José Gálvez. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de gerente de la Universidad de Murcia. La orquesta de cámara y la coral universitaria de Murcia interpretaron diversas piezas a lo largo de la ceremonia, que continuó con la firma de las actas y con el turno de palabra cedido al rector Covacho. Las cifras actuales de la institución con las que dio inicio a su discurso ponen de manifiesto, aseguró, que la de Murcia está a la altura de las mejores universidades de España, aunque existe un margen de mejora. Así, el principal reto del equipo rectoral será la culminación del proceso de Bolonia. Covacho afirmó que los dirigentes universitarios únicamente se limitan a cumplir la legislación vigente. No obstante, también dijo que las quejas por el incumplimiento de algunos planes de estudio están justificadas. Algunas titulaciones están muy masificadas, porque la crisis económica está dando lugar a un gran incremento en el número de alumnos universitarios, como decía hace unos momentos. No tenemos profesorado suficiente para crear los grupos necesarios para llevar a cabo una enseñanza más personalizada. El Catedrático de Derecho Civil matizó que, para ello, es necesaria la aprobación del documento de financiación de las universidades, que fomentará la colaboración entre administraciones. Los esfuerzos de la administración autonómica han sido muy importantes y ello ha permitido llevar a cabo muchas actuaciones. Pero el proceso de Bolonia exige un esfuerzo común de la Administración General del Estado y de las administraciones autonómicas. Si no, fracasaremos en este proceso todas las universidades. El rector aludió a los logros obtenidos en materia de investigación y de política de profesorado y animó a continuar el esfuerzo en estas áreas. También mencionó los cambios que deben realizarse en los diversos campos y resaltó que el de Ciencias de la Salud es un objetivo estratégico para la región. El presidente de la comunidad, en su turno de palabra, dio su apoyo a este proyecto, aunque afirmó que habrá que establecer prioridades. La situación actual exige ser realistas, establecer la prioridad de las inversiones y buscar conjuntamente fórmulas imaginativas que nos ayuden a poner en marcha este campus, una de las bases en las que se ancla el nuevo proyecto de Campus de Excelencia Internacional. Balcarcel recordó que las universidades de la región, a diferencia de las de otras comunidades, están sorteando la crisis al disponer de recursos financieros suficientes. Aseguró que el Plan Bolonia es una puerta a nuevas oportunidades, como el impulso a la movilidad internacional y que la Universidad de Murcia, cuyos miembros han respaldado la gestión del equipo de gobierno, da prestigio a la región. El himno Gaudeamus y Guitur puso fin al evento. El himno Gaudeamus y Guitur puso fin al evento. Música Gracias por ver el video.